El día de hoy vamos a construir los aviones de papel más raros y complicados de construir que conseguimos en toda la internet y a pesar de que estos aviones son muy raros y casi secretos porque muy pocas personas los conocen aparentan volar por distancias increíbles cada uno de nosotros va a construir dos de estos aviones secretos y luego nos estaremos enfrentando en una épica competencia para ver quién construye el mejor avión El que logra ser el avión que vuele más será el ganador el día de hoy Este video va a tener mucha ciencia, aeronáutica y creo que les va a interesar mucho conocer estos aviones secretos Cuando Bruno y yo estábamos pequeños teníamos una tradición que nunca se nos ha olvidado Nos quedábamos esperando hasta la una de la mañana a que todo el mundo en la casa se durmiera y apenas fue a esa hora nos poníamos a horgar por toda la casa buscando hojas de papel usadas o viejas que pudiéramos utilizar y literalmente nos quedábamos desde la una hasta las cinco de la mañana construyendo avioncitos de papel y lanzándolos por la ventana Al final del día quedaba toda la cuadra en la que nosotros vivíamos llena de avioncitos de papel y la verdad no sé al final quién se encargaba de limpiar eso pero pobre de esa persona no estuvo bien pero estuvo divertido en su momento A lo que queremos llegar con todo esto es que este video para nosotros tiene un significado mucho más grande que solo armar avioncitos de papel y ya Siento que este video nos va a hacer transportarnos un poco hacia esos días en los que éramos felices y no lo sabíamos y esto también es un recordatorio para nosotros de que la felicidad está en las pequeñas cosas Pero bueno ya basta de cursilerías vamos con lo épico Esto no es un cuento de hadas amigo esto es una batalla épica de aviones de papel Comenzamos con la primera ronda y para esta conseguí un avión muy peculiar Y yo estoy haciendo live en TikTok o sea que si Bruno lo arruina va a quedar en ridículo frente a mucha gente ¿Pero por qué me pones tanta presión? Me costó conseguir las instrucciones de cómo hacerlo pero lo logré Es que la primera vez que yo vi este diseño me enamoré Es precioso En esta competencia yo la tengo muy clara Voy a seguir una línea estratégica Voy a utilizar la fuerza animal a mi favor en esta competencia ¿Cómo el humano aprendió a volar y a crear aviones? Fue aquí donde un joven fabricante de bicicletas hizo realidad un sueño largamente perseguido Volar Viendo pájaros y animales volar Así que yo voy a tratar de replicar con papel lo que serían animales Y así señoras y señores fue como construí el águila Wow de dónde provinieron todos esos sonidos La verdad creo que este avión está respaldado por una fuerza que va más allá de nosotros Pues sí la fuerza de la edición Debo admitir que ese avión de Bruno si está muy sensual La verdad quedó muy bonito Pero aquí lo más importante no es que quede bonito Aquí lo importante es que vuele muy bien Gracias por lo de sensual y también gracias por lo de avión En esta ronda yo voy a utilizar a mi favor la ciencia El problema con la mayoría de aviones convencionales Es que son demasiado pesados Y además tienen muy pocos elementos que los ayudan a utilizar el viento a su favor Ver ese tipo de aviones me molesta mucho Me incomoda demasiado Si te equivocas así sea por una pequeñita cosa Puedes arruinar toda la aerodinámica del avión Y hacer que vuele terrible Así que hoy gracias a la ciencia y salirnos de la caja Logramos entrar al tubo Dios mío que es esto Joel Bruno estamos hablando del futuro de la aeronáutica Esto es ciencia pura Tecnología Definitivamente debe ser verdad Porque lo dijo muy seguro y utilizó la palabra ciencia Utilizar la palabra ciencia siempre va a ser el mejor argumento Todos te van a creer A veces uno por el peo uno puede intuir que fue lo que comió la persona ¿Tú tienes esa habilidad? Claro Totalmente ¿Qué talento y qué experiencia uniendo peo Joel? Para esta ronda voy a hacer un avión de combate F-15 Al parecer para esta ronda Javier decidió construir un avión de guerra Dijimos que era una competencia de aviones y Javier se lo tomó muy en serio Está tratando de replicar un avión de la vida real Debo admitir que Javier está haciendo demasiados dobleces Se lo está trabajando muchísimo Y como dice el dicho Si haces muchos dobleces es porque tu avión está demasiado bueno Es realmente intimidante porque dobla tanto el avión que está planeando hacer O sea que ¿Qué le pasa? Muchas veces en este tipo de cosas a veces más es menos Y la simpleza termina ganando Veo que Javier está haciendo algo demasiado complejo Y me hace pensar que es muy probable Que salga terrible Que salga muy mal Exacto Claro Wow me duele admitirlo No quería decir esto Me cuesta admitirlo Pero el avión de Javier está precioso Bueno pero aquí lo importante no es solo lo bonito que se ve el avión Sino que tan bien vuela este avión Así que llegó el momento decisivo de esta primera ronda Vamos a poner estos aviones a prueba Estamos ante la primera ronda Se siente mucho la tensión en el aire El avión de Joel Joel tu avión es patético Esta cosa no va a volar Llegó el momento de lanzar el grandioso tubo por la ventana Loco Esta volada increíble Loco, 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 loco Eso es precioso, es precioso Mira como surca los aires De pronto ocurrió algo horrible Mira, mira, mira En el video casi no se puede apreciar Pero de repente de la nada llegó un pájaro blanco y atacó el avión Qué épico Una paloma lo atacó Una paloma lo atacó Yo tengo la teoría de que el avión pasó por un área en donde quizás tenía un nido O quizás sintió que mi avión estaba entrando a su territorio Quizás era un ave macho buscando una hembra y lo confundió Y lo que vimos ahí no fue un ataque sino un intento de apareamiento Ustedes pongan en los comentarios qué creen que pasó ahí Ok, viene Javier con su avión de guerra La verdad se ve demasiado pesado F-15 No sé si va a volar Pero a la vez creo que sí tiene potencial Es un avión que se ve que puede volar muy bien Pero a la vez se ve muy pesado Me preocupa Ahí va, ahí va Javier con su avión De pronto el avión salió e hizo un gran despegue directo a las nubes Fue impresionante, todos pensábamos wow y ya ganó la competencia Y de la nada parece que al avión le falló el motor y se fue en picada Qué malo Creo que se quedó dormido el piloto Mi avión Fue terrible, fue muy vergonzoso la verdad Así que por favor nadie se burle A el ave, al cuervo, a el águila El pájaro que va a dominar los cielos Un piquito Cuando lo vi por primera vez totalmente realizado Él me cantó Vamos a soltarlo Es hora de que abras tus alitas pajarito En 3, 2, 1 Comenzó a hacer un montón de piruetas Parecía como una especie de danza aérea Fue precioso Véanlo, véanlo, qué elegancia, qué elegancia Loco, ¿vieron qué belleza de vuelo? Estaba haciendo piruetas Eso debe sumar muchísimos puntos para mí Pero también hay que decir que cayó en picada Tú no puedes hablar Tu avión fue una pena Así que no puedes opinar Lo sé, tengo que esforzarme más Pero sigo con la fuerza de la naturaleza de mi lado Para este tipo de cosas hay que ser súper preciso Esta vez vamos por algo un poco más sigiloso Este avión que estoy construyendo ahora mismo Está totalmente inspirado en un murciélago Y es que este avión aletea como un murciélago Es súper sorprendente porque yo jamás en mi vida había visto un avión de papel aletear Pareciera como si estuviese vivo Todos sabemos que los murciélagos son muy elegantes Son animales peligrosos Todo el mundo les tiene miedo Además pueden volar por la oscuridad de la noche sin ni siquiera ver Utilizan un sistema que se llama ecolocalización Emiten un sonido El sonido rebota con todas las cosas que están en el ambiente Regresa a sus oídos Y con esta información crean un mapa en su cerebro del lugar en el que están Espero que en esta ronda se cuiden mucho porque vengo con todo En la primera ronda utilicé la ciencia a mi favor Para esta segunda ronda voy a hacer las cosas un poco diferentes Me voy a ir por algo un poco más salvaje, más peligroso Así que comencé a crear este avión Pero creo que me sobrepasé un poco Creo que al escoger crear este prototipo de avión me puse un reto demasiado grande Porque este es un avión que para crearlo tiene tantos dobleces Que es súper difícil hacerlo Literalmente estuve más de una hora haciendo dobleces Equivocándome, corrigiendo los errores Y definitivamente esta tarea requiere demasiada paciencia Estuve a punto de arrancarme los pelos Pero al final todo esto valió la pena Porque gracias a esto creé el dragón Estoy por hacer un avión que definitivamente les va a ganar a Bruno y a Joel Porque este avión batió un récord mundial del avión que dura más tiempo volando Es decir que debería volar increíble Si este avión ganó un récord mundial al mejor vuelo del mundo Podría humillarnos muy gravemente Pero bueno, ahora sí llegó el momento de la verdad Vamos a poner los aviones a prueba a ver cuál es el mejor Tenemos al chico malo de este video El murciélago Este avión es muy muy especial Porque no solamente es muy bueno para volar Sino que aletea Como un verdadero murciélago Y si no me creen van a verlo ahora mismo Así que bueno, vamos a lanzarlo Para que vean a este chico malo en acción Llegó el momento de probar mi avión Míralo, 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 míralo Mira el murciélago, mira el murciélago Se metió No, Joel, se metió en la casa del vecino De repente el murciélago se metió en casa del vecino Y la verdad es que nos da muchísima vergüenza Porque este vecino es súper amargado Mira esto Qué asco Joel Nosotros creemos que este vecino es muy amargado Porque él va todos los días a pasear a su perro Con una cara de que odia al mundo Y que está muy molesto Y su perro tiene la misma cara Qué raro O sea, qué pensará el vecino Si de repente entra un murciélago de papel por su ventana ¿Será que quiere un mango? ¿Qué? Los murciélagos comen mango Javier, chiste Javier, hizo un chiste raro Javier, nadie entiende tu chiste Llegó el turno de que Javier ponga su superavión a prueba El avión que ganó el récord mundial Si ganó un récord seguramente es porque huele increíble Por algo tiene un récord Así que vamos a poner esto a prueba El avión de pronto comenzó a volar increíble Salió volando hacia arriba Todo el mundo dijo como Wow, ya nos partió la madre a todos aquí Perdimos el avión de vista Y tuvimos que ir a buscarlo hacia la otra ventana ¿Cómo es posible que lances el avión por la ventana de allá Y termine estrellándose en el mismo lugar del primer avión? El avión le dio la vuelta al edificio y se estrelló en el mismo lugar ¿Qué? Lo lanzaste por la ventana de allá ¿Y cómo terminó en el mismo lugar que tu otro avión? ¿Qué pedo? Magia Creo que Javier tiene una maldición con ese techito Es una verdadera lástima porque si los hubiese estrellado Ese vuelo hubiese sido perfecto Ahora sí llegó la hora más importante para mí Pasé demasiado tiempo construyendo este avión Si no vuela increíble Todo el tiempo que invertí en esto Se habrá perdido No habrá servido de nada Así que llegó la hora De poner a prueba ¡Al dragón! ¡Ojo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se cayó la madre! ¡Se fue! ¡Se perdió de vista! ¡Loco! ¡Loco fue increíble ese vuelo! Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta